Hola chicos, ¿qué tal? Soy Bunga, de Unidad Fantasma. Hoy queríamos hacer un vídeo diferente a Airsoft, salirnos un poco de casa de lo que son las réplicas. Y hemos venido a Casa de Campo, al pabellón de cristal, a la feria de militaría. Acompañadnos. Grande ese Bunga que nos pasa la conexión. Bueno chicos, muy buenas a todos. Vamos a hablar un poquito sobre la feria porque imagino que no todo el mundo sabrá de qué iba esta feria. Bueno, esta feria se celebra principalmente en España y en el cual se trata de una de las mayores concentraciones de antigüedades militares, vehículos originales de la época, grupos de reconstrucción histórica. He de decir que no solamente de fuerzas armadas que conocemos habitualmente, sino que también había vikingos y romanos. Y la verdad es que la gente se lo curraba muchísimo, como podéis ver, y la gente se hacía fotos. Además nos encontramos con un gran número de escaparates, donde nos encontramos este precioso Col 1911 de la época. No era un arma real, ¿vale chicos? Era una imitación, ¿no? Pero que estaba... Bueno, era una imitación de réplica, ¿vale? Pero que estaba a la venta, ¿no? También nos encontramos, pues bafoucas, mosquetones... Quiero ese Winchester, quiero ese Winchester, algún día lo tendré, pero bueno... Y bueno, pues nada, una de las cosas que más nos gustaba era el hecho de que podíamos tanto comprar como vender cualquier tipo de material, ¿no? La verdad es que los precios eran realmente buenos y como ya hemos dicho, podíamos encontrar medallas, uniformes, cascos, gorras, máscaras antigas, sables, bayonetas, libros, cualquier tipo de cosa. Bueno, a título personal decir que lo más bonito de toda la mañana fue encontrarme con este águila real. Sabéis que me encantan las águilas, que no lo sepa, pues ya lo sabe. Y bueno, en este caso pues se podía hacer fotos y por supuesto nosotros no fuimos menos y nos hicimos fotos. Pues fijaos que os parece que posa en la pala de fotos, mira. ¡Eh! Bueno chicos, nos hemos encontrado aquí a estas personas que, bueno, a ver que se nos presenten. O sea, no sé, joder. ¿Cómo te llamas? Ricardo. Yo soy Javier. Javier. Y bueno, nada chicos, contadnos, ¿de qué vais vestidos? Sí, claro, o sea, además de... Y claro, o sea, además de... Y claro, o sea, además de... Y claro, o sea, ya hemos podido poner en este radio, ya no sé. Y totalmente, o sea, parece totalmente regal. O sea, es una réplica que he fabricado yo. Ah, ¿no? Sí. No, pues está muy currado. Y el... Y el... Mi forme también es original. No, no, no. También es técnica. Sí, muchas, muchas. Y bueno, y tú ya que estás... Es igual que... Es igual que... Vas a quemar de tropa y de cochila de montaña y eso, pero... Bueno, casi todos copias, no son originales. ¿Y qué? ¿Qué lleváis original? ¿No hay algo? La barileta, ahorita son originales. ¿Cuándo? ¿Cuántas cosas? Como la de la ventana, la cartuchera... ¿Qué originales? No, nada más, nada más. Bueno, nada chicos, muchas gracias. No, nada más, nada más. Bueno, chicos, aquí estamos con... ¿Cómo te llamas? Emilio. Emilio. Y bueno, pues nada, cuéntanos qué haces aquí, qué recreas y cuéntanos un poco qué tenéis por aquí, porque la verdad que os ha gustado a muchos. Bueno, lo primero de todo, pues, muchas gracias por que os haya gustado. Gracias. Es lo que nos llamamos. Soy Emilio, de la asociación Marvel's Dietrich. Recreamos y jugamos a Lexus, ¿vale? Como medio de recreación. Somos compañeros todos. Somos compañeros. Nosotros también ponemos el hop. Sí. Y pasamos el crono. Sí, todo de verdad. Lo único que nosotros llegamos al crono formación. Sí. Nos formamos y llegamos al paso. Como un poquito como un espectáculo, también. ¿Y qué recreáis? Recreamos dos unidades, una de cada bando del lago occidental de la guerra, de la segunda guerra mundial, y nos recreamos infantería alemana y infantería americana. En este caso, las unidades son segundo de Rangers y segundo batallón de Rangers, y la 259 debe ser una infantería alemana. Y bueno, ya me han dicho que utilizáis todo esto como medio de la recreación, ¿no? O sea, ¿las lleváis a las partidas y demás? Sí, utilizamos. ¿Son funcionales? Tenemos ahora mismo cuatro vehículos. Tres de ellos son originales, están matriculados. Y el cuarto es un blindado alemán, hecho a partir de un lado. Pues nada, chicos. Ahora les enseñaremos un poco qué tienen por aquí expuesto, porque la verdad es que mola un montón. Y bueno, pues nada. Muchas gracias, Emilio, por la información. Bueno, chicos. Vamos terminando el vídeo por la zona de Airsoft. Ya que, bueno, uno de los objetivos, pues era dar a conocer nuestro gran hobby. Y nada, nos llevamos una gran alegría al descubrir que Distrito 9, uno de los campos donde solemos jugar, pues estaba involucrado. Al igual que, pues, AK47 y la tienda de Airsoft Total. También agradecer un poco el trabajo que estaba llevando a cabo J5. Que, por cierto, eran suscriptores nuestros y nos saludaron en medio de la feria. Darles un abrazo muy grande desde aquí. Y nada, decir que estaban haciendo, pues, un grandísimo trabajo dentro de la feria. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Os esperamos en la próxima feria. Y con el baile de pajas, os dejamos. Hasta luego. ¡Ten aquí arte! ¡Ole! Para bailar la bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba CC por Antarctica Films Argentina